Caso Cerrado Caso Cerrado Desde Los Ángeles, California Bueno, hemos regresado, aquí estoy todavía pensando en los taquitos del caso anterior Pero vamos a pasar a otra cosa y quizás cambiamos la mente Vamos a recibir el próximo caso, lo haremos pensando en esta cita del escritor francés François de la Rochefacol Dice François Es más necesario estudiar a los hombres que a los libros Muy interesante Que pasen los litigantes, por favor Doctor Apolo, quiero que mi abuela me deje cumplir mi sueño Nunca daré mi autorización Buenas tardes y bienvenidas Buenas tardes Paulina, estás demandando a tu abuela, María Explícame por qué la demandas y qué exiges para resolver este caso Buenas tardes, doctora Demando a mi abuela porque le exijo que me dé el dinero que mis padres dejaron en el testamento para estudiar Nunca 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 Ok, espérese, déjeme que ella me explique por qué y luego usted me dice por qué nunca Doctora, he venido teniendo problemas con mi abuela, está muy renovante Mire, tengo 21 años, estudié lingüística, ahora quiero estudiar una nueva carrera, que es mi nueva pasión Antes que me digan lo que estudiaste lingüística, lo que quieres estudiar Explícame, qué pasó con tus padres Desgraciadamente tuvieron un accidente automovilístico, apenas hace dos años, entonces bueno Fallecieron ambos Ambos desgraciadamente Dejaron un testamento Así es ¿Y qué decía el testamento? Bueno, el testamento que aquí lo tengo, porque mi abuela la verdad está muy renuente ¿Y estaré? Bueno, en el testamento se dice que todo el dinero, obviamente para mi persona, es destinado a mis estudios Ok Así ha sido y así pretendo que siga siendo, la verdad Ok Quiero estudiar una segunda carrera que ha nacido una gran pasión y una vocación en mí Es mi nuevo sueño, tengo metas a corto y a largo plazo con esta escuela Es una escuela que se especializa en los estudios de la marihuana Claro que no voy a dar mi autorización de darle un 5, claro que no No me deja ni siquiera explicar, no escucha razones, está totalmente cegada Doctora, necesito que me ayude, porque yo sé que usted... Vamos a hacer una cosa, fíjate, yo te voy a escuchar Por favor Y te voy a decir por qué te voy a escuchar Primero, estamos en California Es un estado donde la marihuana médica se permite Dentro de las limitaciones y los reglamentos que hay Y el conflicto que existe con el gobierno federal, bien Segundo, hay muchos estados en Estados Unidos que también se están uniendo al grupo de la marihuana médica Tercero, en el mundo entero Hay un sinnúmero de países que han considerado cambios radicales en sus leyes y en sus pólizas con respecto a la marihuana Entonces yo te voy a dar el beneficio de escucharte como una persona educada De qué es lo que estás hablando, qué estás pensando y por qué quieres hacer esto Cuál es tu idea, tu propósito, cuál es tu intención dentro de todo esto Así que explícame Muchísimas gracias porque usted sí es pensante y sí me da la oportunidad de expresarme Tu abuela lo es también, yo no me cabe duda Pues mente muy cerrada, quiere que la gente haga lo que ella quiere Entonces pues por eso está muy cerrada Le he expuesto mis razones, que se las diga Y usted me las va a decir a mí también Quiero doctora que por sus mismos ojos vea una página de internet que yo previamente le di a su producción Para que vea que es una escuela que saben del tema, tienen expertos Aulas hermosas, es una instalación de primer mundo Veamos por favor, señor director Sí, por favor, véanlo Oksterdam, exactamente, está en Oakland, es al sur de la ciudad Perdón, entonces esa es la cuestión también Necesito salir yo, independizarme, salir de mi casa para poder conseguir vivienda, estudiar al 100 Porque estás viviendo con tu abuela Sí, pero ya la verdad esto no nos está resultando y no me apoya con este nuevo sueño que tengo yo Es mi vocación, yo le veo futuro y es también muy lucrativo ¿Y qué se aprende en esa universidad? Bueno, en esta escuela te enferman, te informan, perdón, sobre todo Eso fue un lapsus lingüe Perdón, sí, se me trabó No, fue una realidad Por eso le digo No, 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 fue un poquito Fue un pequeño error de la I, la E, perdón Ok, te informan ¿Te informan qué cosa? Te informan sobre la historia, sobre los usos médicos, o sea, medicinales Se puede hacer textiles, con las semillas se puede hacer combustible Se relaja el músculo Es para, bueno, para las personas que sufren de diabetes, de Alzheimer Ok, te enseñan todos los beneficios médicos Anorexia Que estudien medicina Exacto Ok, pero ¿qué más te enseña? Se puede hacerla, crearla, sembrarla Exactamente, cultivarla, cultivarla, prepararla Este, no solamente como ella lo ve, para fumarla e idiotecerte, no, no es eso No, doctora, no estamos capacitados todavía No es eso lo que estamos nosotros abogando Ok, ¿y cuál es tu intención? ¿Qué quieres hacer con esto? Queremos ayudar, bueno, este grupo y yo queremos ayudar, este grupo de personas altruistas Porque queremos ver por el futuro Más que perjudicarnos, nos puede ayudar muchísimo esto Estamos privándonos de algo que la naturaleza nos da y que es para un beneficio común Ahora dime esto, si el día de mañana, en vez de este movimiento que aparenta, aparenta a que va a legalizar la marihuana en el país Yo voy a ser la pionera, doctora Vamos a decir que en vez de eso ocurrir, ocurre todo lo contrario Si no se, 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 se criminaliza más, se hace totalmente ilegal ¿Qué vas a hacer con tu educación? Es lo que le digo No, totalmente absurdo, yo creo que pensar que el mundo no está listo para este tipo de, de leyes y de, de ideas O sea, que tú cuentas con que va a haber un cambio en la ley Sí, yo tengo fe en la gente y en que ya estamos madurando y creciendo Ok, abuela Como personas ¿Cómo responde a la demanda? Que no estamos capacitados en este momento para ese tipo de trabajos Pero ¿cómo sabe ella? ¿Cómo sabes, abuela? Lo sé porque también desde el momento que ella empezó con su tontería de estudiar sobre la marihuana Bueno, estudiar sobre la marihuana no es tontería, yo también me metí a hacerlo Lo que sí es tontería es como lo quería hacer Que hay dispensarios, por favor Soy una visionaria, soy visionaria Tú eres retrógrada, abuela Estás muy de la prehistoria a tu pensamiento Sí, de la prehistoria a mi pensamiento Pero ahorita te voy a dar mis razones Yo he estudiado en países europeos Hay un país monárquico, obvio, no diré su nombre Que está totalmente perdido por el uso de la droga ¿Qué pasó? Se le permitió usar droga y está perdido Un país que era una gran potencia Y ya no lo está La dejo que lo investigue qué país es ¿Y qué país es ese? Dinamarca Dinamarca Sí, pero para que utilicen ese tipo de drogas También la marihuana Debe ser gente pensante, muy iluminada Por favor, quieren que aquí nosotros seamos iluminados Cuando se junta la bola de vagos Y donde yo veo infomerciales O sea, que la teoría de la señora es interesante Ella dice que la droga es para la élite Es para nada más los pensadores No, 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 momento, momento ¿No? Momento ¿No sé? Sí, quizás no me explique No, 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 yo no voy a decir hay niveles Aunque sí los hay, desgraciadamente Sí, yo no la he utilizado Porque creo que no estoy capacitada para hacerlo No ¿Su nieta alguna vez la han arrestado? No Jamás ¿Nunca ha estado detenida o en un centro de rehabilitación de drogas o alcohol? No, no, no No hay que llevarlo al exceso No, no, pero yo le estoy preguntando Quiero saber qué tipo de chica es de ella No Quiero saber Era una chica pensante, estudiosa No, no, pero quiero saber Nunca se ha metido en un problema Nunca se ha embarazado No, no, no O sea, es una chica que es correcta Es correcta ¿Por qué lo tiene que hacer como tan satanizado, tan diabólico el tema de fumar marihuana? Pero ella quiere Me sale, doctora, porque le gusta cultivar una evidencia en este caso, algún testigo Sí, doctora Tengo una amiga que también, de hecho, producción hizo favor Pero me dieron que trajiste una evidencia primero Sí Veamos la evidencia, por favor Más de 50 mil estudiantes han pasado por la Universidad de Oxford Desde que abrimos en el 2007 Y hemos enseñado en cuatro sedes distintas en California y Michigan Las industrias farmacéuticas invierten millones de dólares en investigación Pero el problema legal generalmente radica en el método de consumo Si lo utilizas en forma de pastilla o spray es legal Pero si lo fumas es ilegal Esta es una gran contradicción Ok Doctora Voy a hacer un corto receso y a la vuelta regresamos Recibimos el testigo y entonces usted me dice lo que me quiera decir Regresamos enseguida, no se vayan La marihuana es altamente adictiva, tanto física como psicológicamente Tiene un efecto positivo para diferentes patologías Mi abuelita, que ella tenía dolores de huesos Y ella hacía un preparado de marihuana el alcohol y se lo frotaba El cigarrillo de marihuana tiene las mismas propiedades de desarrollar cáncer en el pulmón Como tiene el cigarrillo normal ¿Usted cree que estuviera ahí atraficando drogas?